¡Suscríbete al canal! El ferrocarril de Antioquia con el objetivo de tener una cofinanciación para ese proyecto estratégico, la mirada que le da el gobierno nacional, digamos, a este proyecto es importante, lo ha calificado como estratégico, como importante no solo para Antioquia, sino para el país, 2.7 billones de pesos, Juan, sería el aporte que entregaría la nación de aprobarse el proyecto en planeación nacional para la construcción del ferrocarril. Claro, y cumple el gobernador Luis Pérez con su programa de gobierno, porque definitivamente tres usos tendría el tren, uno, como tren de cercanías, dos, como tren de las basuras y tres, con un proyecto turístico en las horas llanas. O sea, una extraordinaria noticia porque dejar los recursos, sin duda alguna, el siguiente mandatario, Felipe, simplemente ejecutaría. Yair Díaz, uno de nuestros corresponsales en Bogotá, nos tiene detalles de la erradicación del proyecto ferrocarril de Antioquia ante el gobierno nacional. Yair, 626, buenos días. Hola, Felipe, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todos, por supuesto, allí en el estudio. Les cuento que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, cumplió una apretada agenda aquí en la capital del país. Primero, estuvo en el Departamento Nacional de Planeación. Allí entregó esa propuesta, ese proyecto de ley para que se construya en Antioquia el ferrocarril. Ante el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, radicó el proyecto de la construcción del ferrocarril de Antioquia. Han acogido con mucho respeto, con mucha admiración este proyecto. Ellos mismos lo han dicho, que es un proyecto de carácter nacional, que es de mucha importancia para Colombia. Y en 30 días haremos una nueva reunión para discutir ya los problemas de financiación y cuáles detalles quedan faltando para el proceso. Luego, el primer mandatario de los antioqueños participó en la Asamblea de Gobernadores convocada por la Federación Nacional de Departamentos, entidad que conmemoró sus 25 años. Estamos felices que haya nacido una federación de departamentos que es respetada en Colombia, que el gobierno la tiene en cuenta en todos los frentes y que está trabajando día a día por los municipios. Muchas de las reivindicaciones que tenemos hoy han sido frutos precisamente a nuestra federación. La Cruz de Plata, en condecoración al mérito, fue entregada por el presidente de la República, Iván Duque, a la Federación Nacional de Departamentos. Gracias, Jair. En un mes, luego de evaluar el proyecto, nueva reunión para avanzar con el ferrocarril de Antioquia, 6 de la mañana, 28 minutos.